¡Fuerte! ¡Y Gallacucho! ¡Cabezona San Francisco! ¡Y por qué no decir Piura! ¡Eso! Esperando. ¡Piura! 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 ¡Piura está presente! ¡Sabeziano Santa Rosa también está presente! ¡Cien años al servicio de la niñez y la juventud! Ahora... En el año Colegio Sabeziano Santa Rosa Juegos Florales 2023 A Rodríguez Alexander Guerrero Villano Con un tema importante Sabeziano en Acción ¡Buenos gris! Los aplausos para Rodríguez Guerrero Villano Solo después que el último árbol sea cortado Solo después que el último río haya sido envenenado Solo después que el último pez haya sido arrapado Solo entonces nos daremos cuenta Que el dinero no se ponga ¡Muy buenas tardes! Estimados miembros del jurado Compañeros, docentes, padres salesianos Soy Rodrigo Alexander Guerrero Villano Estudiante del cuarto año secundario del colegio Sabeziano Sabeziano Me presento con mi disertación Salesianos en Acción El pasado 31 de julio Leí un artículo Cuyo un título llamó la atención Ojo, pasamos del calentamiento A la ebullición global Ebullición global Implica que la crisis ambiental Y el efecto invernadero derivado Alcanzaron un punto pinto Provocando La causa de eventos ambientales extremos Cambios drásticos en el clima Y el derretimiento acelerado Pasan ciertas cuadras Antonio Buckeles Secretario general de la ONU Afirmó que Para grandes partes de América El norte Asia Ángel Europa Es un gran problema Para el planeta Es un desastre Y para los científicos Es el bien Si los humanos Tienen la culpa Preocupar la situación Por la que estamos pasando A lo que muchos Somos ni fregues O lo que es Pero aún Otros Ni enterados están Las alertas del cuidado Al medio ambiente Datan de mucho tiempo atrás En diciembre del 2015 Se llevó a cabo El Acuerdo de Marís El primer pacto global Y aborda El cambio climático Mediante la reducción De las emisiones de gases De la infección invernadera Y nuestro sumo potífice Se anticipó Ante este evento Publicado El 24 de mayo La encíclica Ola de la CIN Conspirado En las palabras De San Francisco de Asís Alabado sea Señor Con la finalidad De conducir A los católicos Y a las personas De todo el mundo A tomar acción Reduciendo El impacto humano En el medio ambiente Y conservando Nuestra casa común Para las generaciones Presentes Y futuras En 1855 El jefe El de Osir Envió una carta Al presidente De los Estados Unidos Grande y Dios En respuesta A la compra De sus viajas Permítanme mencionarles Un exilato Distansivo Considerado Por muchos ecologistas Como la generación Más hermosa Y profunda Que jamás Se había hecho Sobre el medio ambiente Deben enseñarles A sus hijos Que el suelo Que pisan Son las cenizas De nuestros antepasados Es necesario Que le enseñen A sus hijos Lo que nuestros hijos Les saben Que la tierra Es nuestra hermana Todo lo que ocurre A la tierra Le ocurrirá también A los hijos De la tierra Esto es lo que sabemos La tierra No pertenece al hombre Es el hombre Que pertenece A la tierra Todas estas cosas Entrelazadas Como sea Que un hombre Su nombre Es un Venezuela Se está estupendo Sin días Esta tierra Es hermosa para él Que el conocerle a él Significa mostrar Que sus precios Es su creado Los indígenas Saben manejar La biodiversidad Pero sus conocimientos No son escuchados Y se ha impuesto La ambición De ver la tierra Recursos naturales Los cuales deben ser Explotados Retenerando así El hábitat De los pobladores Militarios Y destruyendo el planeta Sin responsabilidad Alguien En conducción La heredad de munición No debe inspirarnos Desesperación Sino acción Podemos evitar lo peor Pero para ello Debemos convertir Un año de creador Abrazador En un año de ambición Abrazadora Y acelerar ya La acción climática Hoy más que nunca Debemos tomar en cuenta Las palabras Del bajo Francisco De los años La crisis ambiental Es una realidad Que enfrentamos Aquí y ahora Cada uno de nosotros Tiene el poder De tener un cambio positivo Pequenas acciones Que pueden tener Un gran impacto Desde reducir Nuestro consumo En plástico Hasta promover Las energías firmes Directores Maestros Compañeros Comunidad selecciona Incluida el mundo Como buenos cristianos Y logrados Veranos Asimamos hoy El conflito De vivir nuestra fe Cuidando nuestra casa común Así como nos solicita El Papa Francisco Que el espíritu De costo Nos guíe en el proceso ¡Sanistianos! En acción! No te paga Por la bendición de la bendición La... A continuación Tenemos A los cuatro Pasos A los Colegios San Juan Bosco de Ayacucho Otro de los que explicamos Otro de los que explicamos en el recurso de la melodía es el corrupción Tom Bosco de Miura También el día de hoy estará presente el corrupción el corrupción San Viceno Santa Rosa de Moncario Y también tenemos a los hijos de la ciudad blanca y el corrupción el corrupción de la ciudad blanca Gracias a cada uno de ustedes Gracias 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 Gracias